desde aquí desde nuestro canal hecho en casa de nuevo retomamos nuestra incubadora donde la dejábamos en el vídeo anterior la pasada semana la tengo aquí tal cual y hoy vamos a intentar de dejar conectada la resistencia y el termostato a nuestra incubadora dejando pendiente el ventilador porque tenemos que asegurarnos de que el ventilador que tenemos en casa lo podemos acoplar a esta incubadora por recordar un poquito este ventilador que traía la incubadora era de 12 voltios y queremos ponerle por ahorrarnos un poquito en montaje y demás pues uno de 220 voltios que creo que tiene la misma medida y ya veremos si lo podemos acoplar a la parte que trae la tapa para donde mismo está este pues incrustarle el otro y salir adelante pero hoy yo creo que vamos a dar un buen paso para avanzar en el montaje de esta incubadora aquí sobre la mesa te pongo estos dos conectores que no es otra cosa que los conectores que lleva la resistencia de silicona por lo menos este modelo que nosotros hemos escogido para este montaje puede variar dependiendo de qué modelo igual que varían las características dependiendo donde se compren pero ya digo cada uno adaptando el montaje a lo que tenga por su zona veis aquí están las tomas de contacto de la resistencia de silicona que las dejamos asomando aquí fuera y ahora pues pegaremos unos cables a una medida que sea bastante buena para después hacer la conexión al termostato y inmediatamente por presión conectaremos a estos conectores hembra y aquí tenemos visto de cerca como es este tipo de conector lo pongo aquí veis el cable entra por aquí tenemos un extremo pelado después del propio cable hace de tope después el conector tiene un pequeño orificio donde metemos por ahí la punta del cable para que ancle bien voy a buscar el otro aquí esta vez para que lo veáis mejor veis el orificio que tiene pues lo metemos por ahí para que ancle mejor una vez que por presión lo metamos en el conector hembra y eso ya de ahí no se moverá así de cerca lo veis mejor veis esto ya por presión se queda duro duro y no tiene mayor problema veis por aquí por esta parte más ancha va la parte del cable y por aquí por esta parte más finita que tiene aquí en este extremo pues va el trocito de cable que asoma por el agujero ahora en el siguiente antes de meterlo os voy a decir cómo es para que lo veáis y no tengáis ningún problema vamos a ver si se enfoca bien así en tan de cerca veis la misma operación metemos por ahí y asomamos la puntita por el orificio y ahora esto iría de esta manera veis la parte ancha por la parte que tiene más entrada ahí tal cual veis y ahora presionamos y se quedaría fuerte sin ningún problema ya tenemos ahí los dos cables de la resistencia flexible de silicona veis los conectores no presentan mayor problema y si hay que tener cuidado de que el cable lo que es el cable normal no toque con esta parte con la resistencia de silicona esto lo dejaremos bien puesto ahí fijado le aplicaremos un poquito de silicona caliente para que no se metan más para adentro y no queme lo que es el plástico el cable calefactado de silicona y así nos evitamos problemas en un futuro pero por lo menos esto por lo pronto ya lo tenemos bueno es sellado con silicona caliente pues la entrada para que queden las dos resistencias así de esa manera después pondréis un separador entre medio de los dos cables para evitar cortocircuito y ahora lo muestro por dentro ahí está la toma por dentro de aquí está pues la distribución de el cable y ventilador y demás y la hemos sellado también para que quede firme y no se nos mueva y lo dicho entre en contacto el cable normal con este cable calefactado para que no haya problemas después y ahora le toca el turno a las conexiones del termostato termostato controlador de temperatura y humedad también el stc 3028 no preocuparos por eso vamos a hacer las conexiones rápidamente por una sencilla razón para no hacer el vídeo demasiado largo pero a pie de comentarios tenéis dos enlaces dedicados exclusivamente a este controlador de temperatura y humedad en uno te digo cómo se conecta y en el otro cómo se programa ahí podrás verlo más detenidamente de lo que yo pueda explicarte ahora mismo en este vídeo y así no lo hacemos tan largo así que repito en él panel de comentarios en descripción del vídeo perdón tenéis dos enlaces además lo pone bien claro uno cómo se conecta y otro cómo se programa dicho esto vamos a comenzar con las conexiones vamos a ubicarlo aquí y ahora te sigo contando pues después de estar un buen rato conectando el termostato este controlador de temperatura también de humedad pero digo termostato porque realmente vamos a utilizar solo la parte de temperatura lo otro nos servirá como referencia o medida de humedad pero estaba aquí pues aquí tenéis la mesa con todo el cableado y todo lo demás y he decidido pues enchufarlo y a ver si explota algo no antes de seguir adelante pero no está todo parece que ok nos queda conectar el ventilador pero el ventilador no preocupado porque el ventilador es en paralelo con la fuente de calor con la resistencia y también diremos cómo va en cómo se conecta este termostato pues también lo explicamos y si hace falta lo volvemos a explicar aquí no hay mayor problema es lo que intentamos es que tú en tu casa puedas hacerlo también hombre algunos conocimientos o ser humanita hay que tener pero bueno cable a cable todo se puede hacer aquí lo tenemos de frente veis ahí está todo el cableado y demás aquí lo tenemos de frente estos son los datos que ahora mismo hay 23 grados de temperatura y una humedad relativa del 75,1% y subiendo un poquitín más hemos tenido días de lluvia el tiempo empieza a ser fresco está ya el otoño por aquí casi y bueno me refiero a temperatura y bueno pues ahí va marcando ahora mientras pues miraré a ver si se calienta la resistencia porque este termostato no me acuerdo ya de hace mucho tiempo que lo usamos no sé qué programación tiene creo que lo usamos para hacer una incubadora o simplemente para explicar cómo se conectaba y cómo funcionaba pero evidentemente cuando tengamos montado el ventilador y afianzado este termostato pues tendremos que hacer pruebas de medición en el interior de la incubadora antes de devolverla bien hemos estado mirando sí que calienta la resistencia de silicona yo creo que el termostato casi estará ajustado para la temperatura de incubación creo de todas maneras tenemos que mirarlo para estar seguros porque este creo que lo compramos expresamente para nuestro canal principal de incubadoras caseras para nuestros experimentos y nuestras cosas y yo creo que va a haber que tocarle muy poquito ya lo miraré con más tranquilidad en el próximo vídeo pues conectaremos el ventilador si viene bien perfecto si no pues tendremos que hacer algunos agujeros para adaptarlo a la tapa y ya después tengo ganas de de bueno de pasar a medir y medir y ya pues conectaremos también la bandeja de volteo con un pequeño interruptor para que nuestro compañero cuando quiera realizar el volteo pues sea semiautomático o si tiene un temporizador se lo pueda poner y programarlo y demás ya cada uno allá con la autonomía que le quiera dar a la incubadora o el tiempo del que disponga pues lo dicho el termostato está bien conectado la resistencia está funcionando ya una vez que hagamos las conexiones y tengamos todo el equipo ya para presentarlo en la caja definitivamente pues pondremos evidentemente mejor el cableado lo cogeremos con brida pondremos pegotitos de silicona para que todo quede más recogido y demás pero ahora mismo lo que nos interesa saber es que funcione en que todo esté correcto y por supuesto ya una vez que pasemos al ajuste y calibración y veamos que todo está ok pues se la hacemos a su dueño le diremos que si hace alguna incubación que nos vaya informando y así pues la compartiremos también con vosotros en nuestro canal y tendremos información completa y detallada de este modelo de incubadora ya para terminar deciros aparte de que os suscribáis a nuestro canal por supuesto que aquí arriba han ido apareciendo unos enlaces a diferentes vídeos por si os resulta interesante el tema y que el primero era pues todo lo referente a esta incubadora por si quieres seguir todo el proceso de modificación de la incubadora todos los vídeos los tienes ahí en esa lista de reproducción para que no tengas que ir buscándolo uno a uno por hoy y nada más desde aquí desde este canal hecho en casa pues daros las gracias por estar ahí y emplazaros al siguiente vídeo